¿Qué tal amigos? En la operación esta mañana 20 de agosto observamos que las preocupaciones sobre la evolución de la pandemia y la propagación de la variante delta mantienen al dólar al alza frente a los principales cruces del mercado, pues los inversionistas siguen demandando instrumentos de refugio de riesgo. Por su parte, las divisas emergentes continúan depreciándose ante las preocupaciones sobre el crecimiento económico y el desempeño de la demanda en algunas economías industriales. En particular, en la sesión overnight, el peso spot alcanzó un mínimo de 20.15 y un máximo de 20.29 y a la apertura opera con una depreciación de 1.2% en torno a las 20.38 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 20.15 y una resistencia en 20.50. Y en México, más tarde conoceremos los resultados de la encuesta de expectativas de Citibank Amex, en la que pondremos especial atención a posibles modificaciones en las expectativas sobre la tasa de interés de referencia, luego de que la semana pasada supimos que Banco de México estima que será hasta el primer trimestre del 2023 cuando la inflación alcance su objetivo. Por otra parte, los precios del petróleo siguen cayendo por séptima sesión consecutiva, lo que marca su mayor racha de pérdidas desde febrero del 2020, pues el aumento de los inventarios de gasolina en Estados Unidos en casi 700.000 barriles incrementó los temores de que la última ola de infecciones lastre la recuperación de la demanda energética, en especial durante la época de verano. Con ello, el Brent y el WTI cotizan en su nivel más bajo desde mayo. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre es Jeanette Quiroz y soy subdirectora de análisis en Monix.